Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Para nosotras, nosotros y nosotras es muy importante su presencia. Acá estamos, organizaciones sociales, populares y feministas que nos hemos unido para enmarcar lo que para nosotros es un hecho histórico. Esto bisagra en nuestro hacer cotidiano y en nuestro hacer histórico como sujetas de derecho. Sentimos, entendemos y sabemos que estamos haciendo historia, que no hay vuelta atrás. Las personas gestantes abortamos y seguiremos abortando. Bueno, y es responsabilidad hoy de todos los diputados y diputadas, definir si lo seguiremos haciendo en la interperie de la clandestinidad, en donde muchas han perdido la vida, o se responsabilizarán de garantizar nuestro derecho fundamental a la salud y a la vida de todas las personas. Que sea ley. Estamos ante un día histórico. La legalización del aborto se inscribe hoy entre las luchas fundamentales que estamos dando los movimientos sociales, populares y feministas. Con un recorrido de años de organización y lucha incansable y permanente de mujeres, lesbianas, travestis y trans, cuyo logro significará un avance fundamental en los derechos del conjunto. Feministas, compañeras, activistas y luchadoras populares. Mujeres, pero siempre al pie del cañón. Tendiendo la mano a todas y todos quienes sufrimos distintas opresiones. Feministas, feministas libertarias. Cuerpos disidentes que se reinventan a sí mismos en el amor, en la lucha, en el placer y en la libertad. Cuerpos, territorios de dignidad y de la rebeldía. Estamos haciendo historia de una desobediencia, aquella que nos revela de nuestra biología y del mandato de ser madres sin deseos. Esta ley, que se debatirá en la Cámara de Diputados, viene a saldar una deuda histórica de la democracia. Viene a terminar con la vulneración de nuestros derechos. Porque si bien desde 1921 el Código Penal, en su artículo 86, admite labor por causales, ya sea cuando hay riesgo para la vida de la mujer o por violación, y que en noviembre del año 2012, en la provincia de Río Negro, se promulgó la ley 4796, la cual tiene como objetivo regular el control de la asistencia sanitaria en casos de abortos no punibles, agentes del Poder Judicial y referentes de la salud negaron históricamente el acceso a los abortos no punibles a todas. Gracias a los litigios de los movimientos de mujeres, la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, a través del fallo FAL, deja en claro que el aborto no punible jamás exigió denuncias, ni judiciales ni policiales. Además, exhortó a las provincias a incluir un protocolo sanitario para la actuación de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Aún así, hoy, en 2018, solo nueve jurisdicciones de las 24 provincias adhirieron al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. El resto posee normas restrictivas para el acceso a la interrupción legal y no se expone a la interperie de la clandestinidad. Cada año ocurren en nuestro país 3.000 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría a causas de abusos sexuales. La penalización del aborto no puede ser el destino de una maternidad forzada. El aborto inseguro no debe ser la sentencia de muerte para muchísimas mujeres vulnerables. Es momento de terminar con esta injusticia social, con la hipocresía, con la desigualdad y la doble moral de quienes nos juzgan, criminalizan y luego practican abortos en instituciones privadas, cobrando montos que solo algunas pocas podrán pagar o quienes luego de abortar imponen sus rosarios en nuestros úteros. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito puso el eje en tres consignas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La secuencia de estos enunciados define también la integralidad de derechos que estamos defendiendo. Es prioritario e imprescindible que el Estado garantice la aplicación plena de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país. Demanda que hoy es también bandera de lucha de todos los centros de estudiantes. La ley, sancionada en el 2006, explicita el derecho de los y las estudiantes a formarse en contenidos vinculados a la sexualidad desde una perspectiva amplia, rompiendo enfoques biomédicos y biologicistas. Tiene que ver con el derecho y la posibilidad de decidir libre y responsablemente qué proyecto de vida quiere elegir cada niño, niña o adolescente, despojado de mandatos culturales y estereotipos de género. Se trata también de la posibilidad de aprender acerca del ejercicio de los derechos en general, de los derechos sexuales y reproductivos, del cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por los sentimientos y las emociones. La ESI es una revolución, no sólo por lo que tiene para enseñar, sino porque construye una escuela más democrática, más solidaria y más equitativa. El silencio pedagógico frente a situaciones de vulneración de derechos, a los noviazgos violentos, la discriminación por orientación sexual, los abusos sexuales, las violencias machistas, las inequidades hacia las mujeres, significa dejar a niños, niñas y adolescentes solos y solas frente a situaciones complejas. Implica renunciar también a la potencialidad de lo educativo como forma de interpelar la construcción cultural que sustenta los entramados de poder que sostiene el patriarcado. Necesitamos la legalización y despenalización de las prácticas de aborto. En este país, parir es un derecho, abortar también debe serlo. Para nosotras ya lo está haciendo, gracias a las redes que hemos sabido tejer y esto no tiene vuelta atrás. Tenemos una ley de parto respetado, queremos una ley que respete nuestros abortos, porque hemos sabido construir y compartir el derecho a la desobediencia como contra de la pedagogía de la crueldad. Recuperamos colectivamente ese derecho expropiado por el Estado, interpelando las hegemonías médicas y disputando sentido a la narrativa estatal y la reglamentación. Las complejidades tejidas entre nosotras nos avalan, nos apoderan en cada acompañamiento donde conjuramos el poder de sentirnos libres, nosotras nos acompañamos en la intemperie de la clandestinidad. Los diputados y las diputadas tienen la obligación de comprometerse para evitar que las personas gestantes que decidan abortar sigan muriendo en la clandestinidad y deben colaborar para que esta realidad acuciante cambie. Tienen esa responsabilidad, decidir sobre nuestros cuerpos no debe ser nunca un delito. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Que sea ley. Firmando este documento, Frente Popular por la Educación Sexual Integral, Colectiva Mala Junta en Patria Grande, Agrupación La 9D, Nueve Encuentro y Mujeres de Nuevo Encuentro, Socorristas Rosa Salvaje, Viedma Patagones, Socorristas en Red por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Agrupación Fuente Alba Cursa, Mujeres Organizadas de la Comarca, Viedma Patagones, Colectiva LGBTI Viedma Patagones, Irrompibles Mujeres Irrompibles, Colina en Río Negro, EFA CTA Viedma, Sobrevivientes de ASI, Juventud Peronista Patagones, Partido Socialista, Frente para Transformar el Cursa, Suteba Patagones, ATA Río Negro y CTA Río Negro. ¡Gracias!